¡Feliz inicio de semana! Bienvenidos a Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos Televisión. Aquí estamos en nuestro horario acostumbrado para llevar lo mejor de la noticia nacional, regional e internacional. Josmari Durán, quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. ¡Feliz inicio de semana, Josmari! ¡Feliz inicio de semana, Daniel! Y feliz tarde para todos nuestros televidentes de Diálogo Abierto. Como decía Daniel, aquí estamos una vez más en nuestro horario acostumbrado. Recuerden que todas las noticias y entrevistas usted las puede ampliar a través de nuestro periódico digital a www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Estamos todavía con el Mundial. Ya Josmari menos contenta. Primero porque se está terminando el Mundial y segundo porque sus seis selecciones, las seis selecciones en las que ella iba, bueno, ya las seis salieron de jugada. Hay una noticia de deporte, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, importante que se produjo el fin de semana, es que se ratificó a Barquisimeto como la sede de la Serie del Caribe para el año 2019. Es decir, a partir del 2 de febrero, Josmari dice que Magallanes va a estar jugando la Serie del Caribe. Nuestro invitado dice que Cardenales, y yo por supuesto digo también que Cardenales de Lara, será el que va a estar allí el próximo 2 de febrero en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Importante noticia, Josmari. Sí, Daniel, así es muy importante que Barquisimeto sea sede que ya se tenía planteado para años anteriores y no se había podido concretar. Importante que la Antonio Herrera Gutiérrez crezca más en el área de béisbol y buenísimo y estamos seguros que entonces los órganos de acá estarán brindando el apoyo a lo que será la Serie del Caribe que comienza el 2 de febrero del 2019. Hoy amaneció Barquisimeto, el estado Lara con lluvia, preocupante para los habitantes del sector de la Ruesga Norte, específicamente en el sector 2. Por allá estuvo el equipo de Noticias Barquisimeto de Somos Televisión pendiente de la quebrada porque están viviendo una situación bastante difícil. Cada vez que se aparece la lluvia, los habitantes de allí, bueno, están en vilo, están tristes, se tienen que ir de sus casas. Y las autoridades aún no le han ido a prestar el apoyo debido a estas familias que residen allí en la Ruesga Norte. Más adelante vamos a ver un material de esta mañana donde fuimos a conversar con los habitantes, con parte de las familias que están en vilo porque tienen allí la quebrada, el desborde cuando llueve. Y de verdad se les hace bastante difícil. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en la tarde de hoy. Casualmente a esta hora está hablando Lilian Tintori, está el Pleno de Voluntad Popular presente en la declaración de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien hoy cumple un año de casa por cárcel, pero allí están denunciando que tiene ya más de tres meses sin poder hablar con sus abogados. Nosotros vamos a hablar hoy con el concejal del municipio de Palavecino, Daniel Orellana, coordinador regional de Voluntad Popular. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo está, mi tocayo? Bienvenido, Daniel. Buenas tardes. Bueno, iniciamos con esta noticia que está ahora mismo sucediendo. Leopoldo López, dicen que tiene más de tres meses sin poder hablar con sus abogados. Bueno, fíjate, Leopoldo sí, efectivamente ya hace un año fue trasladado desde la cárcel de Ramo Verde hasta su vivienda. Y a partir de ese momento, todos los procesos que se habían abierto después de la sentencia del tribunal, o sea, todo lo que eran las apelaciones, con los procesos que generalmente suceden a una condena, como es el caso de él, una condena injusta, por supuesto, se han detenido y por ende esa comunicación con los abogados no se ha dado. O sea, no sabemos realmente cuándo la corte de apelaciones, en todo caso, que es la que le corresponde tomar las decisiones en este caso, pueda retomar las audiencias en el caso particular de Leopoldo. Es por esa razón que hoy Lirian está, en este caso, asumiendo su vocería, un poco haciendo un llamado a las instituciones para que se retome, en todo caso, esta corte de apelaciones o retome esta corte de apelaciones su caso y poder tener alguna sentencia, por lo menos alguna sentencia, sobre la situación del encasadamiento, en este caso del coordinado regional de nuestro partido Voluntad Popular. Daniel, ¿pero tiene Leopoldo el contacto con sus dirigentes de Voluntad Popular? Bueno, el poco que se le permite. O sea, recordemos que Leopoldo no puede tener comunicación ni por redes sociales, ni siquiera a través de los medios de comunicación. La última comunicación que me dio, hubo en los últimos días, fue recientemente cuando cumplió año y algunas personas pudieron tener la oportunidad de felicitarlo, pero más allá de eso no ha habido ningún contacto, por lo menos en cuanto a lo que es el lineamiento político o la fijación de algunas acciones políticas por parte de nuestra organización. Que se las ve bien difícil, porque el segundo a bordo, que es Carlos Vecchio, también está en este caso en el exilio. Después sigue Freddy Guevara, que está en este caso como huésped de la Embajada de Chile en Caracas. O sea, realmente han sido momentos difíciles para nuestra organización, pero aquí estamos y estamos dispuestos a seguir en Venezuela tratando de colaborar en lo que sea posible para la salida de la crisis. Durante el fin de semana explotaron las noticias políticas con respecto a la mesa de la Unidad Democrática, porque Acción Democrática decidió dar un paso al costado y salirse de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué postura tiene voluntad popular al respecto? Más allá de que también se ha dicho que ellos como que le echaron el empujoncito a Acción Democrática para que saliera de allí, porque se dice que ese llamado G4 estaba sacando al Partido Blanco. Bueno, fíjate, el asunto tiene que ver básicamente con... Después de la MUT o después de las elecciones de gobernadores, las organizaciones políticas decidimos también dar un paso a un costado y crear un espacio de participación de todos, que es el Frente Amplio Venezuela Libre. Solo que en ese momento lo hicimos representados todas las organizaciones políticas por, en este caso, la MUT, o sea, alguien que hacía las veces de representante de este G4. A partir de esta decisión de Acción Democrática, como lo han dicho ellos, incluso ayer en la reunión del Frente Amplio Venezuela Libre, tuvimos la visita del diputado Edgar Zambrano, vicepresidente nacional de Acción Democrática, quien manifestó que ellos continúan en el Frente Amplio y, por supuesto, el resto de las organizaciones políticas también. O sea, al final ese va a ser el espacio que nos va a agrupar a todos y no solo a las organizaciones políticas, es algo que quiero destacar. Allá en esa mesa hay cuatro patas, donde están los partidos políticos, está la sociedad civil, pero también se incluyen los movimientos laborales del país y además de ello también está lo que nosotros hemos llamado el oficialismo democrático o esas fuerzas que han salido desde el oficialismo y que ahora hacen vida política fuera del Partido Socialista Unido de Venezuela. Daniel, con esta salida de Acción Democrática de la MUT, pareciera que en vez de unirse los políticos se están como dispersando. ¿Qué opina Daniel Orellana acerca de esto? Fíjate, hay gente que pudiera pensar eso, yo particularmente creo que esto va a fortalecer más bien el Frente Amplio. O sea, ya en Venezuela los problemas sociales ya desbordaron en todo caso, desbordaron al mismo gobierno en primer lugar. Los problemas que tienen que ver con servicios públicos, con alimentación, con medicina, ya desbordaron al gobierno nacional. Y lo mismo ocurre con las instituciones, en este caso como los partidos políticos, y debemos tomar una posición unitaria, pero ya no solo de las organizaciones políticas, sino también de la sociedad civil, también de los gremios, también de los sindicatos, también de las amas de casa. O sea, y esto es lo que busca el Frente Amplio. Claro, ahora va a ser difícil porque antes era un representante de todas las organizaciones políticas. Ahora cada organización política tendrá el legítimo derecho de participar como uno solo. Sin embargo, al final creo que más son las cosas que nos unen que las que nos separan, y es lo que tenemos que seguir abordando para ver cómo le damos forma a esa situación. ¿Pero sigue existiendo la MUT? ¿O ya no existe? No, la MUT existe al menos hasta ahora con el resto de las organizaciones políticas, las tres que es el grupo de los cuatro, que tú decías, pero allí también está la causa R, está Vamos Palante, está Nubipa, hay otra serie de organizaciones que siguen allí y que están en la disposición de continuar y de seguir haciendo vida política tanto en el seno de la MUT, como en el Frente Amplio, como en toda Venezuela. Daniel Orellana, concejal del municipio Palavecino y coordinador regional de Voluntad Popular, nos acompaña a la tarde de hoy. Hacemos una pausa y regresamos todos. ¡Gracias!